Siro es parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. Y a esta ardua búsqueda se unieron tres perros rescatistas traídos desde Estados Unidos para recorrer el valle e ir tras la pista de Siro Castillo. Aumentando así, las posibilidades de poder encontrarnos en cualquier momento. Ahora lo vamos a encontrar, mamá. Y si esos perros no dan con tu hermano, seguiremos buscándolo. ¡Nino! 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 Con razón no encuentran a Siro. ¿Pues qué te pasa? ¡Deja de firmar! ¿Por qué? Solo queremos registrar el excelente trabajo de la policía de Alta Montaña. Sigan descansando, señores. Buen provecho. Que disfruten su día de campo. Don Giacomo, ya llegó el señor Montero. ¿Qué tal me veo? Muy elegante, señor. ¡Así se debe hablar de negocios! Ya sabes, en diez minutos el café, con la losa china y las cucharitas de plata. Todo está dispuesto, señor. A saber cómo ese ingeniero no se va a resistir. Don Giacomo... No, he dicho que no. No voy a dar marcha atrás, de ninguna manera. Mi niña Micaela no va a dejar de trabajar a si vende esta casa. No la manejará con su dinero. Mis propósitos son otros. No te olvides del café. Sí, don Giacomo. Como usted ordene. Buenas tardes, Anita. ¡Caramba! Éramos muchos, hasta que falló la abuela. ¿Qué decir? I don't understand. Decir que voy a estar chequeándolo, mister Griguito. Nada, estar mirando a mi hijada. Buenos días, mister Watson. Charles, mis que. Ah, buenos días, Charles. ¿Cómo estar, mexicano? Eh, find sex. Ahí está. ¿Cuándo aprendió a hablar inglés? I feel sick. I might need some air, too. My god, I'm beating my terrible headaches. ¿Y ahora? Si estos entrenadores están mal, ¿cómo van a salir los perros a buscar a Ciro? Por Dios, no me digan eso. Esos perros eran mi esperanza. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para encontrar a mi hijo? Yo voy a encontrar a tu hermano, María Gracia. Ya es tiempo. Te quiero. Te amo Vuelve pronto, por favor Cuida de la pulguita cuando llegue No llames a si a tu papá malcriado Le voy a decir, ¿ah? ¿Hasta cuándo te voy a esperar? ¿Hasta cuándo? No, madre Te quiero Yo también Ay, Dios mío, protégemelo y cuídamelo siempre Mis esperanzas serán vanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!